Partieron, en la delantera Gloverunner, Pico Ladiva, cuarta distancia, pasa al primer lugar, segundo Croquilio por fuera, en la curva de los 900, Taoma pasó al segundo lugar, tercero Gloverunner, cuarto El Capataz, quinto Óptimo, sexto Croquilio, séptimo Piperona, octavo Rumbabuena, noveno Vallano por los palos, décimo Chetano, undécimo por fuera, señora Teresa Matilde, entrando a tierra derecha, mantiene el primer lugar, Pico Ladiva, dos cuerpos, segundo Taoma, tercero por fuera, El Capataz, cuarto Gloverunner, quinto Óptimo, sexta Rumbabuena, séptimo por los palos, Chetano pasará a los 400, Pico Ladiva sigue en la delantera, El Capataz por fuera, pasando al segundo lugar y a cuarta distancia, tercero Gloverunner, cuarta Piperona, quinto Óptimo, sexto por fuera, Rumbabuena, séptimo Taoma, Croquilio lo hace por fuera, 200 metros finales, a cuarta distancia, El Capataz pasa al primer lugar, segundo Pico Ladiva, tercero Gloverunner, cuarto por fuera, Croquilio, este va pasando al segundo lugar, ha iniciado Violenta Llovia por fuera, patiene el primer lugar El Capataz, segundo Croquilio, este sigue acortando distancia y gana El Capataz a Croquilio, tercero Rumbabuena, cuarto Pico Ladiva, quinto Piperona, en el sexto Óptimo, séptimo Gloverunner, octavo señora Teresa Matilde, después viene Kinesiólogo, boleta de garantía de las últimas ubicaciones, Hagen, Vaya no. El Capataz por fuera, pasando al segundo lugar y a cuarta distancia, tercero Gloverunner, cuarta Piperona, quinto Óptimo, séptimo por fuera, Rumbabuena, séptimo Taoma, Croquilio lo hace por fuera, 200 metros finales, a cuarta distancia, El Capataz pasa al primer lugar, segundo Pico Ladiva, tercero Piperona, cuarto por fuera, Croquilio, este va pasando al segundo lugar, ha iniciado Violenta Llovia por fuera, patiene el primer lugar El Capataz, segundo Croquilio, este sigue acortando distancia y gana El Capataz a Croquilio, tercero Rumbabuena, cuarto Pico Ladiva, quinto Piperona, en el sexto Óptimo, séptimo Gloverunner, octavo señora Teresa Matilde, después vienen...